Autoridades de la Alcaldía de Managua inaugurarán nuevas calles en el barrio Francisco Salazar del Distrito 5 de la capital como parte del seguimiento al programa Calles para el Pueblo que desarrolla la Alcaldía de Managua. Desde el 2009 nosotros hemos atendido varias problemáticas que tenían de diferentes componentes como drenaje pluvial, drenaje sanitario. Hemos conectado al drenaje sanitario a más de mil familias solamente en el barrio Francisco Salazar. Vamos a tener, aquí estamos en Calles para el Pueblo, son 158 cuadras que estamos atendiendo solamente en el Distrito 5 de las 1027 que estamos atendiendo a nivel de municipio y llevamos un buen ritmo. El programa de Calles para el Pueblo va avanzando realmente a buen ritmo, llevamos ya el 75% de avance eso significa más de 770 cuadras entregadas a los diferentes barrios de nuestro municipio y comunidades porque aquí también se han construido lo que es rampas, hemos construido y atendido a más de 21 familias construyéndole su casita digna, familias que vivían en alta vulnerabilidad en esta zona del Francisco Salazar pero también hemos venido poco a poco lo que es el drenaje pluvial, drenaje sanitario. En el caso del cantarillado sanitario también hemos avanzado muchísimo. Estas calles quiero mencionar son 8 cuadras que estamos atendiendo acá en el Francisco Salazar aquí tenemos una inversión de 3.500.000 córdobas prácticamente solamente en estas 8 cuadras y estaban en tierra, o sea que nosotros primero atendimos lo que es el drenaje sanitario porque si no atendemos primero lo que es el drenaje sanitario no podemos resolver la parte vial entonces sin embargo ya ese componente ya lo habíamos atendido, hemos venido poquito a poco atendiéndolo y por eso es que hoy ya estamos avanzando en lo que es mejoramiento vial de estas 8 cuadras. Es importantísimo este caso porque todo lo que es la periferia del barrio Francisco Salazar ya está interconectado, entonces lo que nos falta a nosotros es atender ya prácticamente las calles internas de esta zona. Lo veo muy bien, beneficioso para la población, para nuestro barrio, para nuestro vecindario que es lo mejor esto nos va a dar mayor accesibilidad a nuestro barrio, antes no se podía transitar por las calles porque todas estaban inestables. Para Noticias 12, Gloria Campos.